Bendito, bendito Bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Jesús de mi alma te doy mi corazón En cambio te pido me des tu bendición En cambio te pido me des tu bendición A tus plantas llego confuso de dolor De todas mis culpas imploro tu perdón Bendito, bendito, bendito Bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Dios mío de mi vida y de mi corazón Con profunda humildad llego a tus plantas Confuso de dolor A través de tu infinita misericordia Imploro que impongas tus manos benditas en nos Para proporcionar la sanación que necesitamos El confort y el respaldo espiritual para todos tus hijos que miran hacia ti Pues eres nuestra luz, nuestra fuerza y nuestro escudo Te damos gracias Padre Eterno por darnos la oportunidad de seguir adelante en nuestras vidas Con todas sus actividades Por nuestro trabajo, por nuestra familia Vierte tu divina compasión en cada uno de nosotros Y a través de tus ojos misericordiosos Haznos ver la tranquilidad, la paz y el bienestar que nos das Llénanos de tu amor y de tu gracia infinita Y bendito seas por siempre Bendito, 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 bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Bendito seas por siempre 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 Gracias por ver el video